Unos cristales que iban a ir directamente a la basura, los he convertido en una maravilla. Resulta que el otro día una amiga mía estaba haciendo limpieza con su madre en casa y encontró estos círculos de cristal. Directamente me preguntó, Don Lu, ¿quieres que te dejes estos círculos de cristal? Y obviamente acepté, así que voy a transformarlos y a aprovechar esto que iba a ir directamente a la basura. Lo primero que estoy haciendo es limpiarlos bien, para evitar que queden huellas y estropeen el trabajo. Han quedado relucientes. Como se acerca Navidad, he pensado que lo mejor sería hacer unos pasavasos navideños para decorar la mesa de la cena, de la comida, etc. He elegido esta servilleta. Pongo el círculo de cristal encima para ver el diseño. Al ser de cristal es genial porque lo puedo ver directamente. Y con un lápiz voy a trazar el contorno en la servilleta para después poder recortarla. Mientras hago esto, te invito a que te suscribas al canal, es gratis y así recibes siempre las novedades de cuando subo un proyecto nuevo. También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram, donde te enseño en lo que estoy trabajando, te pido opinión, te enseño mis compras, etc. No hace falta que te diga que si hace alguna de mis manualidades me encantaría verla. Así que puedes etiquetarme en alguna de tus redes sociales o mandarme la foto. Una vez que he recortado los seis círculos, vamos a hacer el decoupage. Este decoupage se llama decoupage inverso porque pegamos la servilleta al revés para que se vea bien. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es quitarle las dos capas blancas que no sirven. Con mucho cuidado para no romperla. Ahora, como he dicho, el dibujo va boca abajo. Así. Y ahora voy a hacer el decoupage utilizando un pincel suave con el pegamento para decoupage. Vamos extendiéndolo del centro hacia afuera para evitar que salgan arrugas y burbujas. Yo siempre digo que a mí alguna arruga me queda, pero es que es muy difícil que te quede perfecto. Si queréis que no salgan arrugas en vuestros trabajos de decoupage, podéis utilizar la técnica de la plancha que la he enseñado muchísimas veces en el canal y que para mí es mi favorita. Lo que pasa es que aquí, en este caso, al ser cristal, pues no podré hacerlo con la plancha. Pero siempre que puedo, lo hago con la plancha porque, vamos, no queda ni una arruga. Una vez terminado, hay que dejarlo secar. Y voy a hacer lo mismo con los seis pasavasos. Cuando seca completamente, queda transparente. Tiene que quedar algo así. En los bordes tiene servilleta que voy a quitar con una lima de uña. Es muy fácil, simplemente hay que ir dándole toquecitos hasta que la servilleta cae sola. Al ser cristal, un material tan duro, pues es muchísimo más fácil. Aunque esto lo podéis aplicar, como habéis visto en algunos vídeos, también en cajitas de madera y en cualquier tipo de soporte. Una vez retirada la servilleta, me queda así. El siguiente paso es pintar la cara trasera de blanco. ¿Por qué? Porque así vamos a darle fuerza al color de la servilleta y el cambio va a ser radical. Ahora lo veréis. Mirad. ¿Ha cambiado o no? Es alucinante. Ya he hecho lo mismo en los seis pasavasos y ya están secos. Han quedado así. Ahora voy a pintar con un rotulador de pintura dorada todo el contorno. Si no tiene este tipo de rotulador, puede utilizar pintura acrílica o no pintarlo. Eso ya, cada uno puede darle el acabado que quiera. Pero yo creo que pueden quedar más elegantes con este dorado. Me voy a meter un poco en la superficie trasera porque cuando le ponga el fieltro, así se verá mejor. He recortado seis círculos de fieltro con la medida del posavasos y ahora los voy a pegar por la parte trasera. Puedes utilizar el block, silicona fría, etc. Yo siempre te recomiendo que utilices silicona fría porque puedes mover el fieltro en el caso de que no te quede bien. Y así han quedado los seis posavasos. Son todos diseños diferentes, pero combinados porque son la misma servilleta. El trabajo estaría terminado, pero como yo voy a hacerlo como regalo, pues he hecho también esta cajita que os enseñé en un vídeo anterior. Os voy a dejar el tutorial en pantalla y también en la descripción. La flor de pascua es de un troquel de artemio y pues como veis queda súper bonito para meter los posavasos. Estas cajas las podéis hacer del tamaño que queráis porque yo he metido los posavasos y he elegido el tamaño perfecto para ello. ¿Veis? Caben perfectamente. ¿No os parece increíble que una cosa que iba a ir a la basura sea transformado en esto? La verdad es que siempre os animo a que reutilicéis cosas y que no las tiréis porque le podemos dar una segunda vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba, compártelo con todos tus amigos. Y si has llegado hasta aquí, déjame un comentario que ponga flor de pascua. Ahora en pantalla te dejo otras ideas de navidad que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!